Música 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 ¿Cuánto se marchó? ¡Ay, hija, qué suerte! ¿Tienen algunas? Yo... ¿Qué querés que se diga? Si soy puro, no me voy de aquí, de tu hogar. Así no se juntieran firmemente. ¡Ahí vienen las señoritas! La fiesta deliciosa. Vengo, sofocadísima, señor cura. Capitán. Señor alcalde. ¡Magnéfica! Vení, es ya una princesa. Pensad bien las frases. Mirá, Sartamonte, te prevengo que tengamos que te siga la lengua. ¿Está? No he intentado faltar a su jerarquía. No pinjas. La forastera te subyuga y te fascina. Mi corazón, Salomé, es fortaleza firmísima cuyas puertas no se abren más que a tu amor, vida mía. No los mires, déjalo tú. Vamos, estoy contentísima. Siento así como un mareo de licor. Cuatro copitas bebió del licor de rosa y yo me harté de natilla. Pero qué buena que estaba. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que supremo momento se lo logró por mi dicha ganarle el cielo helado! ¿Quién pudiera ser, Rosina? ¿Por qué se detiene? ¡Siga! ¡Que ruega la forastera que baile alguna cosita al estilo de los madriles! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Oh, por favor, señoras! Si en algo mi ruego estima. Pero si no sé, señores. ¡Qué apuro, Virgen María! ¡Tengo seca la gatanta! ¡Ahí va, Orsata, de la feira! ¡El cielo satícalo! ¡Amiguita educación, caballero! ¡Nos ha despreciao! ¡Arriba! ¡Bailaré! ¡Timo, pero! ¡Abre María purísima! ¡Merecele vos las... ¡Aquitas las latillas! ¡Urri, no, eh! ¡Vamos! ¡El cielo, el cielo, ya en principio! ¡Aquitas las latillas! ¡Qué finura, qué elegante, más normales! ¡Su jerárquica, pequeñezalense! ¡Qué manera de mover el abarito! ¡Y qué modo de llevar el guardapie! ¡Oh, qué elegancia! ¡Qué distinción! ¡El que no vive el amor, pero quiere de Dios perdón! ¡Ay, tantas monerías! ¡Hacen que se bailar! ¡Y cómo está la cara! ¡O qué no se lo da! ¡Oh, qué fuego de sus ojos como mía! ¡Qué pergenre, qué buenísimo el pie! ¡Qué bien lleva las pestañas, las veadas, el color tan distinto a pacholí! ¡Para el de la tierra, soy un ladrín! ¡Ay, qué rígida, milagros que pueden venir a ti! ¡Estamos y después nos podemos empezar! ¡La gran última te va a bailar! ¡Ay, qué rígida, milagros que pueden venir a ti! ¡Para el de la tierra, soy un ladrín! ¡Para el de la tierra, soy un ladrín! ¡Para el de la tierra, soy un ladrín! ¡Qué rígida, milagros que pueden venir a ti! ¡Para el de la tierra, yo hayFT Whereas Me Happy, Te Nuye Sunächstelo! ¡Para el de la tierra, soy un ladrín! ¡Para el de la tierra, soy un ladrín! ¡Para el de la tierra, soy un ladrín! ¡AH! ¡Para el de la tierra! ¡Para la tierra, canciones! ¡Para el de la tierra! ¡Esta plana! ¡Se firme water! ¡Gracias! Ya sabes, mi cariño, solo duro, cuántas veces te lo tengo que decir. Ya sabes que he sido siempre compasiva, que admitís un solo beso, que no sé. ¡Qué por la gente finales! Agradecíos, señorita Rosina. Dime, ¿llevaste mi ofrenda a la víctima? Al momento, voy a llevarla a la víctima. ¿Qué tienes? Yo nada tengo. ¿Qué mientes? ¿Qué mientes, te digo? Pues no estoy viendo desde que se fue sobre tu pena y tu desconsuelo. No es verdad. Que no es verdad. ¡Dios mío! ¿Qué es? Ahí viene ese bisarrac. ¡Y no vendrá Panagüen! Ahí está el lobo marino. ¿Vos ya sabéis lo que pasa? Ya me lo ha dicho el alcalde. Me ayudó la Virgen Santa. ¿Eres tú? Sí, soy yo misma. ¿Qué? ¿Qué le di tu carta? Si vieras cómo se ha puesto, cambió de pronto de cara. No me conocí al principio para decir qué llevaba. Un recaudo y yo se puso más contento con los pasos. También me vi como un loco. Yo creí que me destrozaba y me arrebató el pavio de la mano con un anuncio. ¿Pero cómo? ¿No se ha ido? ¿Virso? ¿Cómo no se vaya? Pues en principio a la fiesta o alguno vete la pata. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonita está la fiesta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 Música 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 Música